México, tras el anuncio de la desaparición del CISEN, Alfonso Durazo adelantó que la nueva Secretaría de Seguridad Pública, SSP, contará con tres subsecretarías. También puedes leer, anuncia Durazo o sustitución del CISEN expuso que una estará encargada de la operación policial, otra coordinará los procesos de certificación, transparencia, carrera policial, combate a la corrupción, y atenderá las denuncias internas. También puedes leer, inicia ML o austeridad, reduce a tres subsecretarias de SEGOV. La tercera subsecretaría coordinará la protección civil y será el enlace con nuevas coordinaciones regionales, estatales y municipales. La finalidad de dichas coordinaciones, puntualizó, será replicar a esos niveles las reuniones de evaluación que diariamente va a encabezar López Obrador a nivel federal. Andrés Manuel López Obrador, Foto, Reforma. Todo el aparato administrativo de seguridad se compacta, no se pierden funciones, y la compactación, el programa de austeridad, tiene que darse sin perder eficacia, indicó. Durazo dijo que aún no tiene una estimación del presupuesto de arranque para la SSP, estamos partiendo de que no habrá ningún peso adicional, y a partir de ahí, en una segunda etapa, le presentaremos al candidato presidencial nuestra propuesta de reducción, planteó. Esta nota incluye información de, reforma en esta nota, plan de gobierno o secretaría de la SSP AMLO Andrés Manuel López Obrador Alfonso Durazo.